Vladimir Putin, no deja nada a la suerte, y acude a los más letales de sus arsenales, con misiles que pueden infligir mucho daño a Ucrania. Y es que mis amigos, el presidente ruso, acaba de lanzar este miércoles una fragata hacia el Atlántico, armada hasta los dientes, con un sin números de misiles de crucero hipersónicos, mandando una fuerte advertencia a la OTAN, de que no retrocederá en su ofensiva lanzada hace 10 meses sobre Ucrania. El mandatario afirmó que sólo cuando se cumplan los objetivos pararemos. De los contrario no daremos ni un solo paso atrás. Y es que las grandes potencias mundiales como son Rusia, China, y Estados Unidos, están inmersas en una feroz batalla, para ver quién desarrolla las armas más rápidas y maniobrables. Asimismo el mandatario ruso, sostuvo una videoconferencia con el ministro de defensa, Sergei Shoigu, y el comandante de fragata Igor Krokmal, Putin dijo que el buque almirante Gorshkov que estaba zarpando al mando de Krokmal iba armado con estas nuevas e incomparables armas hipersónicas. El buque está artillado, con el más reciente sistema de misiles hipersónicos, Zircon. Estoy seguro de que armas tan potentes mantendrán a rayas a la OTAN, y darán confianza a Rusia de posibles amenazas externas. Dicho armamentos, no tienen comparación en el mundo, anunció. Más de 10 meses después de la invasión a Ucrania, no se vislumbra el final de la guerra, que se convirtió en una cruenta batalla de artillería que dejó decenas de miles de soldados muertos de ambos bandos. Rusia también ha masacrado exposiciones ucranianas, usando misiles los imparables, e hipersónicos Kinzhal. Muy bien mis amigos hasta aquí la información. Si te gustó este contenido suscríbete. Hasta la próxima.